Muy buenas a todos, aquí hoy que les habla bienvenidos a un capítulo más del auto super mascotas, super mascotas automáticas en el cual nosotros vamos a estar tratando en este episodio de hoy de conseguir el nivel 3 de alguna de estas mascotitas que nos faltan, del camello, de los que sean gratis, porque los que son pagos no, pero trataremos de buscar un elefante nivel 3, un gorila, un canguro, cualquiera de estos que sean bien difíciles y que podamos completar el 100% de los logros o lo más parecido al 100% de los logros. Recuerden que cuando completas una mascota de nivel 3 y además ganas ese run, te dan con la medallita, ¿sí? Por ejemplo, la color mía, llegué a tener nivel 3 pero no gana el run, entonces también tendremos que ir a buscarla con la medallita, lo mismo con el pescado este, ¿sí? Así que bueno, ahora, a partir de ahora, vamos a buscar esa mascota número 3. Así que vamos a darle bien duro y parejo a nuestro objetivo, va a ser buscar esa mascota de nivel 3 que por ahora no tenemos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Todo esto me puede ya servir. Esto cuando lo vendamos también, el pato lo vamos a vender así o así. Vamos a buscar a alguien ahora y lo que buscamos es estadísticas, esto también nos va a servir, ok. Un empate, un empate compro, compramos el empate. Bueno, a ver, un patito más. Dos patitos me llevo. De hecho los voy a fusionar porque quiero esto exacto. Quería ver hasta dónde podía funcionar esto. Sacamos uno que por ahí de entrada ahí, con esto más o menos funciona. Otro pato más. Y si nos sale algo copado ahí abajo, lo súper mejoramos con la venta de los patos. Este tiene bufos de hormigas. Era imposible. Esa hilerita de hormigas que había armado, imposible. Ok, este me puede servir. Este ya a esta altura lo vendemos. Ponemos esto, ponemos un pato más. Y buscamos, a ver, ¿otro pato más? Ojo. Una araña. Sacamos al viver. Ponemos una araña. Y salimos. La araña a esta altura puede ser bastante funcional. Bien, salió la oveja. Sacamos un empate más. Al menos un empate contra toda esta gente rota. Está jugando muy bien la gente últimamente. Bueno, de acá no voy a querer nada. De acá tampoco la realidad. Y de acá tengo un pez. ¿Pero quiero el pez? No. Estoy seguro que sí. ¿Podemos bufar un pavo real? Bueno, vendo. Vendo. Y tengo un pavo real bufado. Y tengo un pavo real bufado. De entrada. Ahí nomás. Tengo este. Que va a lastimar a todos por dos de daño. O sea que me conviene así. Acá. Por dos de daño. La araña que se muera no hay problema. Igual pongo un mosquito ahí atrás. Excelente. Esto va a estar bastante roto. Bien. Esto está bastante presentable para una ronda 4. Debería darnos el triunfo en esta ronda 4. Correcto. Allá vamos a ese triunfo. Una oveja no. Un cerdo no. Seguimos bufando el pavo real. Porque no tenemos nada. Y no quiero perderme nada. Esto no estaría nada mal. De hecho dame el mosquito. Dame esto. Dame esto. Al pavo real no nos conviene poner eso. Pero nos conviene poner al cisne por ejemplo. Me puedo llevar este. Esto se lo puedo poner al pavo real también. ¿Qué hago? Una build del conejo. Con alimento. Matamos primero a este. Y puedo poner un conejo. Hagámoslo. Estaría bueno que toque una tortuga más igual también. Bien. Tocó una tortuga más. Esto es bueno. Esto es bueno también. Esto podría funcionar también. Esto que es el bicho este. Vamos viendo. Vamos viendo. Este seguro lo tengo que dejar adelante. Que este haga daño no molesta. La araña ya no me serviría tanto. Una movida así está bastante bien. Y mejorar esto acá también. La pastilla ya la guardamos para este. Y este por ahora. Bueno, podemos ponerlo solo a pavo real todavía. Y este ya no voy a ir por ese camino. Vamos viendo. Vamos viendo. Doble armadura de melón. Empate. Bueno. Cisne más cisne. Mono. Mono. Doble para este. Pasa que si pongo al mono. No quiero bufar a este. Podemos dejar esto así. ¿Eh? Me sirve. Compro la idea. Y el otro bichito va a pegar un montón. Porque lo voy a subir de nivel también. Igual lo voy a sacar. Ahora. Ah. Ah bueno. Tuve armadura de melón. Bien jugados. Armadura de melón mata a Scorpion. Seguíme tirando ovejas. Cabritos. Los vamos a hacer todos a la parrilla. Tercer triunfo. Y tenemos casi todos los corazones. Pero esto puede cambiar muy rápidamente. Me gusta. Este haría 4 de daño ya. Y me malestaría bastante. Entonces lo que vamos a hacer. Es hacer una build orientada. A darle de comer a la foca. Que haga daño. Darle vida. Da vida al resto. Movemos. Ok. Por ahora nada más. Por ahora tampoco. Ok. Estoy bufando en definitiva. Un hipopótamo. El. 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 El coso este. También. No sé. Que estoy haciendo. O sea. Primero necesito subir uno más. De movida. Si no. Podrá poner algo que haga sinergia con la foca. Por ejemplo. El empate que saqué. De la nada. De la galera. Bueno. Un rinoceronte. O. Acá podremos poner otra cosa. Ya definitivamente. No. Si vamos a seguir alimentando a esta foca. No está mal. Un canguro que escale hasta el infinito. Entonces hacemos esto. Alimentamos la foca. Mezclamos. El hipo. El hipo. El hipo. El cocodrilo que meta 8 al último enemigo. No está nada mal. Si sale otro coco. Lo hacemos. A ver si lo podemos subir de nivel. Mientras tanto que sigue escalando el hipopótamo. Está bastante OP. Me va a sacar un micro este. Sacamos gente con el hipo. Esa oveja está bastante cheta. Y ganamos. Por 1. Está rota la gente. Pero bueno. Pudimos ganar una build con un pavo atrás. Así que bastante bien. Ok. Esto sirve. Está bien. Te alimentamos. Estás bien. Cuanto más aguantes. No sé si te conviene tener esto. Cuanto más aguantes. Más va a escalar el canguro. Aunque ahora estoy pensando. Si el canguro realmente me es rentable ahí atrás. Pastillas. Ahora me salen pastillas a lo que voy a botar acá. Necesito. Cayó donde hay que caer. Perfecto. Nos comprometemos con el canguro hasta el infinito. Nos comprometemos con el canguro hasta el infinito. Ahí está. Bien. Bien comprometido. Esto me sirve. Y esta manzana por ahí la podemos conseguir algo mejor. Seguimos escalando el hipo. Con el monito. Bien. Matamos. Matamos. Escorpión con la armadura de melón. Ay. Qué dolor. Por uno. No tenemos nada de nivel 3. Así que no nos conviene poner este a esta altura. Tendría que haber hecho esto antes. Foquita. Si saco a este. Por este. Vamos a hacer maldades. Porque por ejemplo tengo esto del nivel 1. Uy. Tengo un tigre. Un tigre y una serpiente tengo. Qué puedo hacer con el tigre y la serpiente. No sé. Esto seguro que sí. Porque puedo ir para la foca. De hecho le mejoramos la foca con eso. La serpiente no. El tigre tampoco. Buscamos los tigres 1. Acá hay otro tigre 1. Bien. La mosca no. No es dentro de esta build. Listo. Chau. Sí. Creo que vamos a hacer un dragoncito. Un dragoncito por el cisne. Uf. Me hace pavo. Decir que tengo armadura de melón. Bueno. Una build bastante rota. Podemos vencer una build bastante rota. A un equipo roto. Llegamos al quinto triunfo. Con 7 nos damos por hechos gente. Con 7 nos damos por hechos. Bueno. Cosas que van a pasar. Va a tener que desaparecer el canguro. Lamentablemente. Y vamos a hacer desaparecer también el cisne. Vamos a poner a este. Vamos a poner a este. Va a desaparecer este. Vamos a hacer aparecer este. Vamos a ponerle esto de comida. Este. Que va a mejorar todavía una vez más. El ataque. Y taller 1. No nos tocó ninguno. Pero nos tocó este. Después vamos a tener que sacar a este. Estamos yendo ahora todas las cartas por el hipopótamo. Atrás nos quedamos bastante débiles. Ese. Se va a la casa. Nos sacó a la casa también el sniper. Tienen sniper. Ese se va a la casa. Sigo estando fuerte. No tienen como darle a ese hipopótamo. No tienen como dar ese hipopótamo. Ese hipopótamo. Estamos fuerte. Nos va a carrear. Está. Loquísimo. Ese hipopótamo. Vamos que vamos a buscar ese séptimo triunfo. Que los queremos. Que lo buscamos. Que lo deseamos. Esto me viene muy bien. Primero vamos a tirar esto. No tocó donde tiene que tocar. Pero bueno. No importa. Primero vamos con este. Y con este. Guardamos la vaca. Vendemos esto. Y fortalecemos la vaca de alguna manera. Fortalecemos también así. Compramos la vaca. Y ahora tenemos la leche. Que se la vamos a dar a este. Espectacular. Ya tenemos 40 o 43 al hipopótamo. En cuanto lo tengamos fuerte. Cambiamos el patrón. Y empezamos a bufar a otro. Con el mono. O sacamos al mono. Que fuerte. Estabil. Debilitándome. Están rotos los pay to win. Me debilitaron con el murciélago ese. Y me dejaron a una derrota. De no llegar a mi objetivo 7. Por favor ganemos el próximo. Es lo único que pido. Bueno. Primero. Vamos a darle comer a esto. Así. Y el resto va a ser alimentado. Movemos. Vamos a alimentar acá. Y el resto será alimentado. Y vamos a alimentar acá. Y capaz que tenemos suerte. No. No tenemos suerte. Listo. Vamos togado por nuestro hipopótamo 45-48. Mientras no haya un murciélago estamos bien. O doble escorpión por ejemplo. Creo que estamos bien. Va a ser duro este. Va a ser duro ese. Va a ser duro ese. Será duro ese. Pero le sacamos los fuertes. Y damas y caballeros. Consigamos ese séptimo triunfo que tanto deseamos. Bien ahí. De 7 no bajamos. Es nuestro objetivo siempre. De repente este está bastante bien. Podemos subir al hipopótamo. El hipopótamo ahora va a escalar hasta el infinito. Esto está bastante bien también. Tengo uno de estos. Entonces podemos hacer esto. Y esto. Y usamos este. Este va para el final ahora. Ya no puedo hacer más un mezcladito. Vamos acá. Y hacemos esto. Así podía hacer un mezcladito más. Bueno. Bien. Compro. Después de última lo sacamos y ponemos una Tiger 1. O saco a este. Porque este ya tiene 47.50. Este tiene 47.50. Podríamos poner algo así. Acá adelante. Además de que este le va a hacer 50% de daño a una. Del daño de ataque. O sea que por ahí podemos bufar a este. Este va a hacer 7 de daño en realidad. Pero si lo buffamos queda mejor. Y lo mantenemos ya. Pero tengo el escorpión. Así que este que haga el daño ahora. Y después cambio. Uy mira. No bloqueé el coso para cambiarlo por este. Y bufar con el dragon. Bueno la hormiga se va. Esa armadura de melón me condena. No. No me condena nada. Y vamos por el octavo triunfo. Y seguimos. Seguimos avanzando. Ay pensé que me había condenado a esa armadura de melón. Pero no. Podría ser uno de estos adelante de todo. Que le dé más 2 más 2 a todo el mundo. Pongo este. Vamos a sacar este. Vamos a poner este. Me voy a guardar esto. Voy a sacar este. Mezclamos. No nos sale un taller 1. Lástima. Mezclamos. Sale el cerdito. Bien. Tengo doble de este. Sacamos este. Este ya está re contra OP. Podría ponerle una armadura de melón de repente a este. Que sería mejor. ¿No? Y pongo. Pero si pongo uno de estos. Voy a empezar a bufar a este. Que no está mal. Con una armadura de melón. O doble. Guardo. Guardo. Mezclo. Este ya por ahí lo puedo dejar prescindible. Al draw. Seguir bufando con el mono. Tengo todo el equipo bastante equilibrado. De repente tengo un mamut nuevo. Va a ser derrotado. Pero va a bufar al resto. Ay. Mirá como me ganan. Mirá como me ganan. Pero llegamos a 8. Damas y caballeros. Hemos llegado a 8. Podría haber sido un triunfo este equipo. Este equipo estaba bastante bien. Teníamos con qué. Pero nos quedamos cortitos 2. Gente. Nos vemos la próxima. Díganme. De todos estos. Vean bien. Porque la idea va a ser. Que me digan. Cuál es el que quieran que subamos. ¿Sí? Y los que no tienen estrellita. También los podemos utilizar para subir y ganar. ¿Sí? Estos quieren ser que los subimos a nivel 3. Pero sin victoria. ¿Sí? Los que ya tienen el cosito de victoria. Esos no. No los vamos a subir. Pero todo el resto. El que ustedes digan. Lo vamos a ir haciendo. Gente. Nos vemos la próxima.